Nosotros no jugamos porque no tuvimos el balón. Yo en el primer tiempo hice un desgaste, un desgaste grande, nos jugó bien el partido, nos intentó llegar, nos intentó presionar y nosotros perdíamos el balón muy rápido. A mí no me gusta cuando el rival me somete, yo quiero someter al rival. A veces no puedo, pero la idea que tenemos es esa. Entonces, me dolió, me dolió no ser homenajeado en el club de Matalena. Porque soy el segundo jugador con más partidos en el niño de Matalena. Pero sin embargo, eso a mí no me va a quitar el amor, el cariño, el aprecio que le tengo a mi niño de Matalena. Eso no me lo va a quitar nadie. Indudablemente, indudablemente que armamos un equipo fuerte, fuerte. Un equipo que nosotros sabíamos que íbamos a tener menos posición que lo que normalmente tenemos por las estructuras. Hoy armamos un 1-4-3-3, donde habían dos interiores y un medio centro. Eran más de llegada que de tocar, de elaborar. Y la Unión, yo creo que también, a mí me parece que nosotros no tuvimos el balón. Sino que la Unión en el primer tiempo hizo un desgaste, un desgaste grande. Nos jugó bien el partido, nos intentó llegar, nos intentó presionar. Y nosotros perdíamos el balón muy rápido. Ya en el segundo tiempo, principalmente cuando entra Silva y entra Cortés, entra Perlaza, ya tenemos un poco más de ataque, un poco más de posesión de balón. Y le quitamos el balón y lo ministramos. Y ya después que entra Castaño también, me parece que armamos el equipo con el que veníamos jugando. Y se encontraron los que siempre venían jugando, esa es una realidad. Y el equipo jugó mejor. Bueno, los últimos minutos tuvimos para poder ganar el partido también. Como también lo pudo haber ganado la Unión en un par de contragolpes que nos hicieron, porque nos llegaban, porque también fueron incisivos, querían ganar el partido. Y esta Unión fue de correr y correr, y hoy nos corrió. Pero hoy sacamos un punto valioso aquí. Para lo que nosotros habíamos hecho anteriormente, el desgaste. Nosotros llegamos antes de ayer a las 9, 10 de la noche a Bogotá. Entrenamos ayer un ratito y salimos para acá enseguida. Es un desgaste grande con ese grupo que está ahí. Y me parece que tengo que felicitarlos a ellos. Felicitarlos porque hoy, así también como Unión hizo el desgaste, nosotros también lo hicimos. Y veníamos de un traje duro. Respondieron y nos llevamos a un punto importante, en una plaza dura, dura. Hoy nosotros completamos la fecha 13. Van 15, nosotros completamos 13. Faltan dos aplazados. Y en la Copa Suramericana jugamos dos Libertadores. Hemos jugado dos de Suramericana. Van 5, o sea que en las 17 fechas más o menos que hemos jugado este año, hemos perdido dos partidos. Uno que perdimos en la Copa Libertadores y uno que perdimos en la Liga. ¿Dónde está el éxito de este equipo? Yo creo que es la... Porque a veces hay que hablar mucho de eso. La voluntad, las ganas y el compromiso que mis jugadores ponen. Este es un grupo que le gusta trabajar. Este es un grupo que no se molesta. La hora de trabajo, las dos horas, no se molesta. La doble jornada, no. Que pocas veces la hacemos. Pero este es un grupo humilde para trabajar. Grupo que llega temprano a mejorar lo que tiene que mejorar. Entonces, es un grupo que está consciente de una idea que nosotros queremos. De un modelo que hemos plantado aquí en este equipo. De querer jugar bien a la pelota. Yo les digo a ellos, a mí no me gusta cuando el rival me somete. Yo quiero someter al rival. A veces no puedo. Pero la idea que tenemos es esa. Entonces, tengo un grupo de jugadores, la verdad, consciente. Consciente, optimista y están alegres. Están contentos, trabajando. Hoy todos quieren jugar. Este grupo antes de ayer, vinimos allá de Montevideo. Es un viaje largo que hicimos. Y yo pregunté y todos querían venir a jugar. Y eso a mí, yo como técnico, como técnico, eso a mí me alegra, me motiva. De que todos quieran. Nada ni siquiera salir. Ahí uno tiene que tomar las determinaciones de las que tomé. Dejando tres jugadores allá, trayendo aquí seis de suplentes. Entonces, yo creo que la motivación que me da mi hija es esa. Que ve que todos quieren jugar. Pero todos trabajan. Y todos trabajan a la par. Entonces, yo creo que este es el éxito de este equipo en este momento. De que todos quieren. Y todos están comprometidos. Profe, para ustedes dos cositas. Uno, Unión cumplió 70 años. ¿Qué tiene que decir? Y dos, ¿qué le... Unión cumplió 70 años. Unión cumplió 70 años. ¿Qué tiene que decir? Esa es la primera. Segundo, ¿qué debilidad de Unión Magdalena buscó usted explotar con la entrada de Macalester, Perlazzi y Cortés en el segundo tiempo? Buenas noches para ti. Sí, 70 años. Yo mando un video para acá. Muy bonito, muy bonito. Pero, pero tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Yo creo que, de pronto, me dolió. Me dolió no ser homenajeado en el Unión Magdalena. Porque soy el segundo jugador con más partidos en el Unión Magdalena. El primero creo que es Aurelio Palacio. Y yo soy el segundo con 321 partidos. Entonces, me dolió no ser homenajeado. Pero, sin embargo, eso a mí no me va a quitar el amor, el cariño, el aprecio que le tengo a mi Unión Magdalena. Eso no me lo va a quitar nadie. Y le mandé un mensaje a don Eduardo Ávila. Le mandé un mensaje a ustedes, a toda la afición. Y me han valorado ese mensaje. Entonces, repito. ¿Sabe que la Unión es de nosotros, de Santa Marta? La Unión es de nuestra tierra. Y lo voy a seguir queriendo hasta donde esté vivo. ¿De la Unión qué me gustó? La Garda. La Garda me gustó de la Unión hoy. Hoy la Unión creo que empujó. Hoy la Unión nos intentó someter y meter en un arco con velocidad, por juego por los costados. Hoy por los costados fueron atrevidos, atrevidos. Y nos metieron a nosotros por momentos en bloque medio, en bloque bajo. Es importante eso. Yo creo que, de pronto, no tanto buscarle la falencia a la Unión Magdalena. Es tratar, como decía Silva, encontrar los espacios que ellos nos pudieran dar. Yo tenía hoy a dos extremos que, de pronto, intenté ganarles las espaldas con los laterales cuando salieran. Los laterales de la Unión hoy no fueron tan punzantes de salida a salida. Porque nos contrataron bien también a mis extremos. Pero lo que más queríamos nosotros era tener solidez defensiva. Porque el partido iba pasando, iba pasando. Y yo en mente tenía los cambios. Eso también era muy bueno. Que los cambios nosotros no podían cambiar lo que era el partido. El juego no podían cambiar los cambios. Y a la postre salió, salió. Pero hoy decirle yo, encontrarle una falencia a la Unión, no, no. Porque, te repito. Y lo decía Claudio, ese 4, el 1-4-3-3 que montaron hoy fue bueno, bueno, sólido. Y nosotros encontramos un golazo. Porque no fue un golazo, fue un golazo. Encontramos nosotros. Y nos llegamos un punto. Pero me parece que hoy encontramos un buen rival. Pero nosotros también hicimos como mérito y mucho más en el tiempo como para llevarlo a la salida. Hey, mi gente. ¿Cómo estamos? Desde por acá, desde por acá, lejos, Montevideo, les quiero mandar un saludo y un abrazo. Y mis más sinceras felicitaciones a toda, a toda la hinchada de la Unión Magdalena. A todos los directivos. Encabezado por Eduardo Dávila, Carola y todo su comitiva. Hombre, felicitaciones Unión. Hoy en estos 70 años de historia. La verdad que 70 años que nos han hecho, nos han hecho vibrar y nos han dado mucha satisfacción y mucha alegría. Que sigamos con esta unión y que siga esa afición Samaria respaldando a su equipo. Afición, unión. Nuevamente, Eduardo Dávila. Muchas gracias y felicitaciones. Felicitaciones. Recuerden poner me gusta, compartir el contenido, suscribirse a nuestro canal y dejarnos abajo sus comentarios. ¿Qué se narran ustedes? ¡Chao!